Bienvenido a otro episodio de El Círculo, un espacio para conversaciones reales, información honesta y entrevistas significativas sobre la vida, la iglesia, cultura, liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tienes algún comentario, pregunta o duda, escribinos al correo info arroba interludio punto org. No olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos, puedes compartirlo. Hola, no sé si todos pudieron escuchar o ver incluso el video de la oración del Papa Francisco esta mañana. Yo muy interesado lo seguí y me sorprendió el mensaje, me gustó mucho el mensaje. De hecho, creo que es súper pertinente. Fue muy impresionante ver al Papa hablándole prácticamente a un espacio vacío y a un mundo absolutamente en cuarentena. La mayor parte de los fieles que lo estaban escuchando definitivamente estaban en sus casas, no había una aglomeración y creo que por primera vez en cientos de años eso sucede así. Y también por primera vez, yo creo que en la historia de la humanidad, todas las religiones del planeta han tenido que abandonar sus templos, sus pagodas, sus sinagogas, sus iglesias, sus mezquitas. Por primera vez en la historia de la humanidad, las religiones experimentan todas al mismo tiempo una crisis que definitivamente las va a tener que hacer reflexionar en su propia espiritualidad. Había sucedido antes, pero nunca con todas las religiones simultáneamente. Los judíos han sido perseguidos, los cristianos de repente han tenido momentos. Cada religión ha tenido sus crisis, pero nunca una crisis planetaria ha agrupado a todas las religiones en una sola crisis y esto las ha unido. Ha unido a las religiones para aclamar en un mismo sentido y en el fondo entonces nos damos cuenta que no somos tan diferentes. En el fondo nos damos cuenta que todas aquellas diferencias y todas aquellas competencias incluso entre mismos cristianos y digamos entre católicos y evangélicos nos volvemos mucho más humanos cuando estamos en la misma necesidad. Cuando estamos en el mismo barco. El Papa hablaba de ese momento en el que los discípulos de Jesús entran a la barca con él y se encuentran con una tormenta. Y en el mismo barco estamos todas las religiones ahora mismo. Los judíos, los musulmanes, los bajai, los budistas, los hinduistas, los cristianos de todo tipo. Todas las religiones estamos en esa barca y estamos en la misma tormenta. Estamos en la misma tormenta. Ya hace un par de años, si no me equivoco, yo escribí un libro que se llama Libre y me sorprende que mi tema favorito con el que arranco el libro es el tema bíblico con el que el Papa hoy hizo la oración, una oración histórica. Y el capítulo que utiliza ese texto de mi libro yo lo titulé con una frase latina, una frase en latín que dice así, transeamos contra, transeamos contra. Y quiero explicar un poco lo que mi pensamiento en esas dos páginas de ese libro, digamos, para poder aplicar hoy algunas ideas que creo que son importantes para todos y todas en realidad. E incluso para todos y todas las religiones, incluso para quien no tenga religión, transeamos contra es una alocución, una expresión latina que significa pasemos a la otra orilla, pasemos a la otra orilla. Es un imperativo con el que Jesús retó a sus discípulos en medio de la tormenta o antes de entrar incluso a la tormenta. Les dijo, vayamos al otro lado, vayamos al otro lado. Eso se encuentra en Marcos 4.35. En aquella ocasión Jesús acababa de enseñar a una multitud y vean qué interesante el contraste porque acababa de enseñarle a una gran multitud de tal manera que Jesús ya ni podía estar, hablar porque lo jaloneaban. Habían demasiadas personas y se tuvo que meter a la barca para huir de la multitud. Y yo creo que en este momento casi que es metafórico esto tan calcado. Hemos estado viviendo en un mundo aglomerado, en un mundo de prisas, de un estrés, donde la gente simplemente busca por su propio bien, por su propia estabilidad y no piensa a los demás. Y de repente todos hemos tenido que huir de esa aglomeración y meternos en una cuarentena. Y Jesús huyó de esa aglomeración y se mete en una especie de cuarentena en la barca y se lleva con él a los discípulos. Y ya entonces, al acabar su mensaje, se dirigió a sus compañeros, a sus discípulos, alentándoles que debían pasar entonces a la otra orilla. Tranceamos contra. Era la otra orilla del mar que los llevaba a la Galilea no judía. Esa travesía en realidad tomaría unas cuantas horas, no era tan cerca. Jan Ruta los sorprendió a esa tormenta famosa que el Papa menciona y que creo que la mayoría conoce. Pero lo impresionante es que Jesús estaba durmiendo. Cuando llegó la tormenta, Jesús estaba durmiendo. Y esto es una imagen que me llama mucho la atención. Es Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba tranquilo. Hubo desesperación, hubo ciferaciones entre los discípulos de Jesús, entre los compañeros de Jesús. Creyeron que todo estaba perdido, que no había nada que hacer. Pensaron que iban a morir. Hubo enojo contra el Maestro y lo veían dormido. En medio del peligro, ellos desesperados y veían que él seguía dormido. Cuando por fin lograron despertarlo, Jesús calmó la tormenta usando un par de palabras, nada más. Algo demasiado sencillo, calmó la tempestad con un par de frases sencillas. Y luego de hacer eso, se giró e hizo una pregunta crucial a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Eso se encuentra en Marcos 4.39. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? En primer lugar, les pone un reto imperativo, que es lo que yo digo en el libro. Un reto imperativo. Pasemos a la otra orilla. Y una pregunta acuciante. ¿Y por qué tienen miedo? ¿Por qué están tan asustados? Notemos que este episodio de la tormenta es el inicio o la inauguración de un nuevo paradigma, de algo absolutamente nuevo en la historia, tanto en la historia bíblica de Marcos como actualmente. Este momento, esta tormenta, es el inicio de algo completamente nuevo, un cambio de paradigma global. La economía va a cambiar, la industria va a cambiar, las relaciones entre los países van a cambiar, la sociedad va a cambiar, la ciencia va a cambiar, la medicina va a cambiar, la iglesia va a cambiar, las religiones van a cambiar, las dinámicas sociales van a cambiar, la política va a cambiar. Es un cambio de paradigma que no sabemos qué alcances profundos va a tener, pero lo vamos a ver en las próximas incluso semanas, días o semanas. En el caso del relato de Jesús que estamos comentando, es el primer milagro de Jesús que opera sobre la naturaleza, este de la barca. Antes de eso, Jesús no había hecho ningún milagro sobre un desastre de la naturaleza, sobre vientos, mares o cosas así. Esta es la primera vez que lo hace y eso lo que nos dice es que está haciendo un cambio, un cambio de paradigma, un cambio de forma de ver el mundo, de hacer las cosas. También debe entenderse como el cambio que abre las puertas de la salvación en aquel entonces al mundo más allá del pequeño pueblo israelita. Esto que está sucediendo nos lleva a abrir las puertas más allá del pequeño pueblo en el que usted y yo vivimos. Aunque usted crea que haya viajado mucho, que conoce el mundo, que ha estudiado, que tiene universidades, que es una persona del mundo, etc. Siempre vivimos en un muy pequeño mundo. Ese pequeño mundo somos nosotros mismos, pensando en nosotros nada más y en los nuestros. Y esto nos lleva a la otra orilla. La otra orilla tiene que ver con un cambio absolutamente de nuestro pensamiento, nuestra filosofía, de nuestra forma de ver las cosas. Esa es la otra orilla en este momento. Y más allá del lago en aquel entonces, allá del otro lado donde Jesús los quería llevar, ahí había gente que no eran como ellos. Estaban los gentiles, los que eran considerados pecadores en aquel entonces, los que eran considerados no elegidos. Y esto nos está llevando y está llevando a la iglesia, a todas las iglesias y a todas las religiones, a conectarse y a entenderse con aquellos que creíamos que no eran los elegidos, los santos, los nuestros. Y a ver el rostro de las demás personas como si fueran nuestros hermanos y nuestras hermanas. Jesús nos está llevando a la otra orilla y nos está diciendo ese llamado categórico, esa orden categórica, pasen a la otra orilla, pasen a la otra orilla. Estamos en medio de la tormenta en este momento y la verdad es que definitivamente es apabullante de vez en cuando, da miedo, es desesperante estar cambiando tantas cosas, cómo compramos la comida, cómo pagamos las cuentas, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos comunicamos, cómo hacemos iglesia, cómo hacemos familia. Todo nos está cambiando y eso nos ha movido el piso. Allá afuera hay una tormenta y aquí adentro en la barca estamos reacostumbrándonos a ver las cosas diferente. Pero Jesús nos sigue llamando a lo mismo, pasen a la otra orilla, vayan al otro lado. Es una orden. Y a mí me encanta pensar que esa orden no solamente es un cambio de enfoque radical de cómo vivíamos antes, sino que es una frase de ánimo. Sí van a lograr ir al otro lado. Ahora mismo están en la tormenta. Ahora mismo usted y yo estamos en medio de una tormenta. Pero hay una orilla, hay una orilla a la cual vamos a llegar y allá del otro lado nos vamos a bajar de esta barca, vamos a estar en tierra firme y vamos a ver las cosas en retrospectiva, habiendo aprendido o habiendo crecido muchísimo. Y es interesante también cómo estamos viviendo esta situación, esta tormenta. Alguien decía por ahí que si usted tiene hijos y sus hijos están con usted en esta cuarentena, ellos se van a acordar perfectamente de lo que sintieron durante todo este tiempo. La manera en que estamos cruzando este tránsito hacia la otra orilla, la manera en que estamos viviendo estos días en la barca, en medio de la tormenta, ellos van a recordarlo para el resto de sus vidas. Cuando ellos lo cuenten a sus hijos, cuando lo cuenten a sus nietos, ellos se van a acordar. Y yo quisiera pensar cómo podemos nosotros los adultos ser un poco más conscientes de que ellos están viviéndolo también, los niños y las niñas. Y cómo van a construir la historia y contar la historia. Cómo nos gustaría que nuestros hijos contaran la historia de cómo vivieron con nosotros, sus papás, este tiempo de crisis mundial. Y a mí me encantaría que mis hijos tuvieran palabras de aliento, de esperanza, que tuvieran un recuerdo, sí, de tensión a veces, de cambio, de zozobra, de duda, pero con amor, con ternura, con esperanza. Con papás que dicen, sí, estamos en una tormenta, pero vamos a pasar a la otra orilla, sí o sí, vamos a ir, esto va a acabarse y vamos a estar del otro lado. Y vamos a disfrutar de la experiencia cuando termine esto, vamos a ser mejores personas y vamos a crecer como sociedad, como familia, como cristianos, si somos creyentes. Hay un autor que me gusta mucho que se llama, él es Harari, Harari, Yuval Noah Harari, y él es el autor de Homo sapiens, Homo deus, y de otro libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y hay un debate actualmente en torno, un debate filosófico, intelectual, en torno a estos cambios que se vienen. Y a mí no me dan miedo los cambios, honestamente creo que lo estábamos haciendo bastante mal en el mundo, como para decir que queremos que sigan las cosas iguales. El mundo necesitaba cambiar hace un montón de tiempo. La pregunta es cómo va a cambiar el mundo y cómo va a ser el mundo después de todo esto. Y hay dos posiciones básicamente. Estos filósofos se decantan por dos opciones. La primera, que es la que menos me gusta, es una opción más egoísta, donde cada país cierra sus fronteras para cuidarse más de lo que sucede allá afuera. Nacionalismos exacerbados, control ciudadano, con el Big Data mucho más control del movimiento, del pensamiento, lo que hacen de la salud de las personas para controlar cualquier cosa. Esa es una opción terrible porque se acaba la democracia y se acaba la sociedad tal y como la conocemos. Pero Harari propone que hay una alternativa distinta. Esa alternativa distinta, que es la que más me gusta, es la alternativa de la solidaridad. Adela Cortina en España también estaba diciendo, esta es nuestra mejor alternativa, es la mejor oportunidad de un mundo solidario, donde nos hemos dado cuenta que nos necesitamos demasiado los unos a los otros. Un mundo en el que la Unión Europea se da cuenta que era una ficción y que todos los países en realidad eran una ficción, que el dinero era una ficción, que el comercio era una ficción, que la política es una ficción y que todas las cosas en las que hemos basado casi que nuestra estabilidad como sociedad son una ficción. ¿Y qué nos queda ahí en el sustrato? ¿Qué es lo que nos queda? Lo más básico, lo más importante es el otro, la otra persona que está ahí del otro lado y yo que estoy del otro lado de aquella persona y nos vemos a los ojos y nos reconocemos como hermanos y como hermanas, como codependientes que nos podemos ayudar mutuamente. La alternativa de la solidaridad es una maravilla si el mundo aprende de esta lección y yo me inclino a que eso es lo que está sucediendo. Vean cómo Amazon libera libros y libera audiolibros, Fender libera clases gratuitas de guitarra, no sé, hay un montón de servicios, las orquestas sinfónicas hacen conciertos gratuitos, los museos hacen recorridos virtuales gratuito también, la solidaridad era posible y no nos habíamos dado cuenta que todo era tan fácil. Abrir el espacio para la gente menos favorecida para tener acceso al arte, acceso a la cultura, acceso a oportunidades diferentes, eso está sucediendo ahora y yo esperaría que no se pierda y que aprendamos esa gran lección. Otra ventaja de esta alternativa, la alternativa de la solidaridad de allá de la otra orilla, de pasar a la otra orilla como gente solidaria y no como gente ahora más bien atemorizada y egoísta, la otra alternativa tiene una característica maravillosa y es que en estos días, en estos meses, se ha invertido más en medicina y en ciencia que en cientos de años y eso es una gran, gran ventaja. Nunca antes en la historia el globo terráqueo entero y toda la comunidad científica y médica se había unido, así como dije antes que las religiones se habían unido y están muy unidas en este momento en un solo clamor, la comunidad científica y la comunidad médica están unidas en la búsqueda de la mejoría de los servicios de salud, de encontrar soluciones no solamente a esta pandemia sino a próximos brotes de otros virus y de otras dolencias. De tal manera que toda esta inversión de tiempo, de dinero, de cerebros, de investigación que se está haciendo en un corto periodo de tiempo como nunca antes nos va a quedar a toda la humanidad y a las próximas generaciones como un salto cualitativo, un salto enorme hacia el futuro y asegurará una mejoría en la atención médica y en la estabilidad, en la salud, en el bienestar de próximas generaciones. Esta inversión se tuvo que haber hecho durante muchos años pero lamentablemente pues se invirtió más en cualquier otra cosa, se invirtió más en armamento, en la milicia, se invirtió en muchas cosas que no eran esenciales y que ahora que no se tiran bombas prácticamente en todo el mundo lo que necesitábamos era medicina, ciencia, solidaridad, abrazarnos y esta inversión que no se había hecho durante muchos años ahora la vamos a tener al alcance, al alcance de toda la humanidad y al alcance de todos nosotros. Otra cosa es la liberación de patentes y la liberación del acceso a la medicina, tanto que se ha dicho eso, las farmacéuticas que ponen y que lucran demasiado con el dolor de las otras personas, de la gente enferma, pues ahora ante esta tormenta se ven en la necesidad de liberar patentes y de poner al servicio humano, al servicio de la humanidad su conocimiento y su sus bienes, su tecnología, sus creaciones. Las universidades ponen al servicio de la humanidad su conocimiento, sus clases, sus talleres, sus ingenieros para fabricar mejores cosas, más rápido, de acceso mucho más fácil para todos los hospitales del mundo, para la sociedad. El mundo de la solidaridad está despertando. El mundo de la comprensión mutua, de la hermandad puede estar más cerca de lo que creíamos. Y sí, obviamente no sería un mundo perfecto y no sería un mundo absolutamente solidario y no sería un mundo sin odio y no sería un mundo sin diferencias y sin gente que quiere abusar de esto. Sin embargo, podemos dar un gran paso hacia ser una mucho mejor sociedad. Otra cosa maravillosa de lo que está sucediendo es que el mundo está descansando, la naturaleza, el globo terráqueo, la tierra está descansando por primera vez en miles de años. Y por primera vez en miles de años hemos dejado de contaminar un montón. Por primera vez en miles de años hemos dejado de maltratar nuestro planeta. El calentamiento global en estos meses va a tener un respiro tan grande como ni siquiera hubiéramos deseado o hubiéramos logrado más bien hacer con ninguna cumbre global del cuido del planeta. Ni Greta hubiera logrado con todo lo que ella hace que el mundo se detuviera tres meses entero para cuidar el planeta. No lo hubiera logrado nadie pero esto lo está logrando de tal manera que yo veo luz allá al otro lado. Tranceamos contra dice Jesús vayamos a la otra orilla y yo voy con esperanza a esa otra orilla. Yo estoy navegando con mi familia con mi iglesia con mi gente con esperanza a esa otra orilla y yo quiero inyectarle a usted que me está escuchando esperanza ganas fuerza de seguir remando en medio de esta tormenta con todas las fuerzas y con toda la esperanza para poder llegar a la otra orilla. Vayamos vayamos juntos y juntas a la otra orilla. Bienvenido a otro episodio de El Círculo un espacio para conversaciones reales información honesta y entrevistas significativas sobre la vida la iglesia cultura liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tienes algún comentario pregunta o duda escribinos al correo info arroba interludio punto org no olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos puedes compartirlo.